que muchos algunos, ¿verdad? En otros países no tienen, pero nosotros tenemos ese gran privilegio de hoy estar aquí congregados dándole la gloria y la honra a nuestro Señor. Dice Deuteronomio 7 versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios se ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Recibimos esa palabra, amén. Vamos a leerla nuevamente, ¿verdad? Para aquellos que todavía no la han internalizado, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios se ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esos somos nosotros, un pueblo escogido por Dios. Vamos en estos momentos a tener una oración para así dar inicio a este momento y tener conexión con nuestro Dios. Vamos a pedirle a nuestra hermana María que nos eleve esta oración. Vamos a dar gracias porque llegamos aquí, porque dejamos los problemas allá afuera y porque estamos adorando a nuestro Dios que se merece toda la gloria y toda la honra. Dios llamantísimo Padre celestial, grande y todopoderoso eres tú. Padre, te doy gracias, Señor amado, por todos los beneficios recibidos de ti. Gracias, Señor amado, por lo que por gracia hemos recibido. Gracias, mi Dios amado, por el bello privilegio que tú nos concedes de poder estar aquí en tu casa de oración para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre porque tú eres merecedor de toda honra y de toda gloria. Gracias, mi Dios amado, por nuestros hermanos también que están conectados a través de la plataforma. Bendíceles en grande manera y que tu presencia, Señor amado, puede estar en medio de cada uno de sus hogares. Oh Padre mío, te pedimos que en esta noche tú te dejes sentir de una manera muy especial en medio de tu pueblo, Señor amado. Habla nuestra vida, mi Dios amado, por tu amor y bondad. Gracias, Señor amado, porque reconocemos tu grandeza, Señor amado, que tú no nos dejas solo ni un solo momento, mi Dios amado. Y te pedimos, Señor, que en esta noche tú te dejes sentir, derrama de tu espíritu, mi Dios. Muéstranos tu gloria, Padre santo, y que mi Dios amado te podamos buscar en espíritu y en verdad en todo momento. Bendice a esta hermana que está dirigiendo esta primera parte, esta parte. Te pedimos, Señor, una bendición por ella y bendice a su hogar. Y te pedimos, Señor, que todo lo que se haga aquí en esta noche tenga el sello de tu divina aprobación. Gracias, mi Dios, y en tu dulce nombre te he pedido estas cosas. Amén. En esta noche quise traer la dirección basada mayormente en las familias, ¿verdad? Sabemos que están pasando tantas cosas a nuestro alrededor, pero qué lindo que podamos estar unidos, porque nosotros somos una gran familia, todos los que estamos aquí. Y como leímos, ¿verdad? Somos un pueblo seleccionado por Dios, somos su pueblo. Y en estos momentos, ¿verdad? Vamos a cantar dos coros, como el siervo brama, y ahora mismo, Señor, yo te pido, y le damos la bienvenida, ¿verdad? Todos los que están también conectados. Nos gozamos de tenerle. Esperamos que este culto sea de bendición para cada uno de los oyentes. Que se puedan gozar, al igual que nosotros, que puedan levantar sus manos y alabar a nuestro Dios, que es grande y poderoso. Tenemos sed del Señor. Queremos ser llenos de su presencia. Y como dice ese coro, ¿verdad? Como el siervo brama, así estamos todos nosotros, sedientos de nuestro Dios. Pero en esta noche salimos llenos de él, llenos de su presencia, totalmente satisfechos con lo que Dios le está haciendo en nuestras vidas. Adoramos a nuestro Dios. Adoramos a nuestro Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso el Señor. Gloria a Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Poderoso el Señor. Más bajito. Gloria a Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Gloria a Dios. Adoramos al Señor. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, del Dios vivo. Mi alma tiene sed, del Dios vivo. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, del Dios vivo. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, del Dios vivo. Mi alma tiene sed, del Dios vivo. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed, ser Dios vivo Mi alma tiene sed, ser Dios vivo Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el sielo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti oh Dios el alma mía. Como el sielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti oh Dios el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed del Dios vivo, así clama por ti oh Dios el alma mía, así clama por ti oh Dios el alma mía. Gloria a Dios, continuamos adorando al Señor con ahora mismo Señor, gloria a Dios. Ahora mismo Señor, gloria a Dios. Poderoso el Señor, aleluya. Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Que se abran las puertas de los cielos, y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Que se abran las puertas de los cielos, y de virtud mi alma sea llena. Que se abran las puertas de los cielos, y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas, que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena. Que se abran las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos así a tener dos oraciones, vamos a tener una oración, yo le voy a pedir a nuestra hermana Noemí que tenga una oración. Ella nos va a presentar, ¿verdad?, pidiéndole al Padre Celestial por ese abrigo especial para todas las familias del pueblo de Dios. Y vamos a tener una segunda oración presentando las familias pastorales que necesitan tanto de nuestra oración. Esta segunda oración yo se la voy a dar a nuestro hermano Benjamín. Él nos va a orar por nuestras familias pastorales. Bendito y alabado eres, Señor, Padre nuestro, Dios de bondad y de misericordia. En este momento venimos ante tu santa y divina presencia dándote gracias, Salvador eterno, por este privilegio especial que nos concedes, Señor, de poder llegar a tu casa de oración para alabarte y glorificarte, darte gloria y honra porque tú la mereces, Dios mío. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este privilegio, Señor amado. En esta hora, Señor, te rogamos que tú escuches nuestras peticiones y que sean contestadas conforme a tu santa y divina voluntad. Mira a cada un hogar aquí representado, Dios mío. Tú conoces las peticiones. Tú conoces la necesidad de cada uno cual es. Todas las cosas están en tus manos. Esperando, Señor, que tú obres de una manera especial en cada vida, en cada corazón. Que tú nos llenes de tu presencia, Señor. Que tú comiences a obrar y a quitar todo aquello que impida, Jehová. Te damos gloria. Te damos honra, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno y maravilloso. No tenemos con qué pagarte tu misericordia para con nosotros. Por eso estamos delante de ti. Esperando que tú escuches, Señor, nuestras peticiones. Mira a aquellos que no pudieron llegar. Tú conoces la condición de cada uno cual es. Están en tus manos, Señor. Obra, Padre celestial. En esta hora, mira esta oración que estamos elevando hasta tu presencia. Por abrigo, Señor, a tu pueblo. Padre, Señor, protégenos. Dios, envía ángeles, Señor, que tu protección divina siempre esté con nosotros. Que tú nunca nos falte. Mira que los tiempos que estamos viviendo son terribles, Señor. Pero estamos delante de tu presencia, agarrados de ti, Señor amado. Mira a tu hija que está llevando esta parte. Bendísela y ayúdala. Fortalece la mirada, su hogar, su familia. Están todos en tus manos, Señor. Te pedimos por la juventud de tu pueblo y por la niñez de tu protección divina. Siempre esté con ellos, Señor. Gracias te damos una vez más. Te pedimos que te quedes con nosotros. Si te plasiera hablarnos en esta noche, hazlo conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias te damos y por amor a tu amado Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. En esta hora yo voy a llevar esta oración a cabo. Señor amado, que sea para gloria y honra de tu Hijo amado Jesús. Amatísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor amado. Porque nos ha traído hasta aquí en compañía, Señor amado, de mi esposa. Y de todos tus hermanos que están aquí, Señor amado. Bendice estos niños, los jóvenes y los adultos, Señor amado. Gloríficate de una manera especial, Señor amado, en esta noche. Que tú seas el que tome el control de todo, Señor amado. Hoy te pido, Señor amado, por los líderes de nuestra congregación, Señor amado. Pero especialmente te voy a pedir primero por esta líder que está dirigiendo esta noche este culto, Señor amado. Que tú la bendiga de una manera especial, Señor. Que le siga dando fortaleza, Señor. Que le siga dando sabiduría de lo alto para que ella pueda seguir hacia adelante, Señor amado. Mira a su esposo, Señor amado. Diríjelo, Señor, ya que tú tienes un propósito grande con él. Glorifícate grandemente en él. Bendice a sus hijas, Señor. Cuida a sus hijas. Donde quiera que vayan, en la escuela, en todo momento, Señor, estate al lado de ella. Quita lo que vaya a hacerle algún daño a estas niñas y a todos los jóvenes, Señor amado, y a los niños. Gracias, Señor. Porque yo te pido en esta noche, grandemente, por los líderes de nuestras congregaciones, Señor amado. Te pido por los líderes de Santo Domingo, Señor amado. Por nuestro hermano Félix y su iglesia, Señor. Bendícelo de una manera especial. También te pido por los líderes de Estados Unidos y todos los que tengan una iglesia ya que dirijan, Señor amado. Glorifícate en ellos, en su familia, en sus hogares, Señor. En sus hijos, en todos, Señor amado. Oh, Señor amado, te pido grandemente por nuestro líder, Reinaldo Moya. Bendice a nuestro presidente de una manera especial. Glorifícate grandemente en él, Señor. Mira a su esposa, que también es líder. Cuídala grandemente, mi Dios amado. Ahora te pido por nuestro líder aquí, Edwin Meléndez. Glorifícate grandemente en él. Ya que él es el que lleva esta doctrina aquí y esta iglesia. Señor, bendícelo de una manera especial. Mira a su esposa y sus hijas, Señor. Tú sabes que el largo camino le espera a él. Que tú seas el que lo diría constantemente, Señor amado. Bendícelo de una manera especial. Yo te pido por nuestro hermano Orlando también, Señor. Que tú lo cuides, lo proteja. El holguita. Bendícelo, Señor amado. Dori. Mira a sus hijos, Señor, sus nietos. Cuídalo grandemente. Hoy te pido por todo hermano aquí que es líder. Porque somos líderes. Grandemente. Que nos siga dirigiendo. Que este camino los podamos seguir llevando. Que quite toda dificultad que nos pueda. Quitar de este camino, Señor. Hoy yo te pido por todo eso que están en la plataforma. Que están conectados. Y los que han de conectarse, Señor. Bendícelo. Bendícelo. La gloria y la honra para ti, Señor. Bendícelos músicos en esta noche. Bendícelos niños también, mi Dios amado. Los jóvenes. Y cada uno de nosotros que hoy te podamos darle el primado a ti, Señor amado. Que podamos darte la gloria y la honra, mi Dios. Porque tú te la mereces. Ahora te pido por aquellos que no están aquí. Cuídalo, Señor. Aquellos que no se han retirado, Señor. Tócale su corazón. Para que algún día vengan. Y vean. Que te necesitamos. Porque te necesitamos. Sin ti no somos nada ni nada. Gracias, Señor. Porque para mí, tú eres todo. Gracias. En el santo y bendito nombre de tu amado Jesús. Te lo pido. Amén. Nos gozamos en esta noche, ¿verdad? De poder llevar oración a nuestro Dios. Sabemos que nuestro Padre nos escucha. Siempre está atento a cada uno de nuestros clamores. Son tantas las situaciones que ocurren. Pero tenemos que tener paz y, sobre todo, confiar en nuestro Señor. Cada una de las cosas que están aconteciendo son palabras de Dios. Se van a cumplir. Así que no podemos temer. Así que no podemos temer, sino confiar en nuestro Señor. Porque van a acontecer. Pero, ¿qué significa? Que nuestro Rey está más cerca. Así que tenemos que gozarnos en medio de las situaciones. En medio de las pruebas. Porque cada vez podemos ver que nuestro Señor está a las puertas. Así que vamos a cantar unos coros que nos llevan a estos pensamientos. Ni aún los mismos ángeles. Y levántate, pueblo, que ahí viene tu Rey. Adoramos a nuestro Dios. Gloria a Dios. Adoramos al Señor. Ni aún los mismos ángeles que están allá en el cielo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ni aún los mismos ángeles que están allá en el cielo. No saben ni la hora en que vendrá el Maestro. Será como relámpago que sale del oriente. Cruzando el firmamento. Llegando al occidente. Así ha de venir. El Dios omnipotente. Así ha de venir. El Dios omnipotente. Ni aún los mismos ángeles que están allá en el cielo. No saben ni la hora en que vendrá el Maestro. Será como relámpago que sale del oriente. Cruzando el firmamento. Llegando al occidente. Así ha de venir. El Dios omnipotente. Así ha de venir. El Dios omnipotente. Y aún los mismos ángeles que están allá en el cielo. No saben ni la hora en que vendrá el Maestro. Será como relámpago que sale del oriente. Cruzando el firmamento. Cruzando el firmamento. Llegando al occidente. Así ha de venir. El Dios omnipotente. Así ha de venir. El Dios omnipotente. Y aún los mismos ángeles que están allá en el cielo. No saben ni la hora en que vendrá el Maestro. Será como relámpago que sale del oriente. Cruzando el firmamento. El Dios omnipotente. Así ha de venir. El Dios omnipotente. Y aún los mismos ángeles que están allá en el cielo. No saben ni la hora en que vendrá el Maestro. Será como relámpago que sale del oriente. Cruzando el firmamento. Cruzando el firmamento. El Dios omnipotente. Y aún los mismos ángeles que están allá en el cielo. No saben ni la hora en que vendrá el Maestro. Será como relámpago que sale del oriente. Cruzando el firmamento. El Dios omnipotente. Así ha de venir. El Dios omnipotente. Así ha de venir. El Dios omnipotente. Y aún los mismos ángeles que están allá en el cielo. No saben ni la hora en que vendrá el Maestro. Será como relámpago que sale del oriente. Cruzando el firmamento. Llegando los firmantes. Así ha de venir. El Dios omnipotente. Así ha de venir. El Dios omnipotente. Gloria a Dios. Levantate pueblo. Gloria a Dios. Adoramos al Señor. Aleluya. Poderoso el Señor. Ahí viene nuestro Rey. Aleluya. Levantate pueblo. Que ahí viene tu Rey. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Que ahí viene tu Rey. Que ahí viene tu Rey. Que ahí viene tu Rey. con grandes poder, esto viene pronto, por segunda vez, si nos llevará para la gran Jerusalén, levántate pueblo, que ahí viene tu rey. Vienes una nube con grandes poder, esto viene pronto, por segunda vez, si nos llevará para la gran Jerusalén, levántate pueblo, que ahí viene tu rey. Vienes una nube con grandes poder, esto viene pronto, por segunda vez, si nos llevará para la gran Jerusalén, levántate pueblo, que ahí viene tu rey. Vienes una nube con grandes poder, esto viene pronto, por segunda vez, si nos llevará para la gran Jerusalén, levántate pueblo, que ahí viene tu rey. Vienes una nube con grandes poder, esto viene pronto, por segunda vez, si nos llevará para la gran Jerusalén, levántate pueblo, que ahí viene tu rey. Vienes una nube con grandes poder, esto viene pronto, por segunda vez, si nos llevará para la gran Jerusalén, levántate pueblo, que ahí viene tu rey. Vienes una nube con grandes poder, esto viene pronto, por segunda vez, si nos llevará para la gran Jerusalén, levántate pueblo, que ahí viene tu rey. Vienes una nube con grandes poder, esto viene pronto, por segunda vez, si nos llevará para la gran Jerusalén. En este momento quiero extender una invitación a los hermanos que están conectados para que, según les sea posible, puedan escribir sus peticiones. En esta noche el culto lo estoy basando, ¿verdad?, en las familias. Así que si tienes alguna petición por algún ser querido, sea por tu hogar, aprovecha este momento para escribir y más adelante, ¿verdad?, los podremos presentar. Si es que me están escuchando, ya la transmisión pasó, ¿verdad?, porque sabemos que también nos van a volver a ver. Aprovechen también para ahí escribir, porque vamos a estar pendientes para poder exclamar por cada uno de ustedes. Vamos en estos momentos a hacer una oración para así presentar la palabra que va a ser leída. Yo le voy a pedir a nuestro hermano Edwin García que nos eleve esta oración. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial, tu que habitas en gloria y en santidad. Venimos delante de tu presencia para darte gracias de lo que por gracia hemos recibido. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de aún libremente poder levantar nuestras manos y adorar tu nombre. Sabemos, Señor, que donde está la alabanza y donde está el pueblo unido hay libertad, oh Padre amado. Sabemos, oh Dios de la gloria, Señor, que tú te paseas en medio de la alabanza, oh Padre Celestial. Bendice a cada uno, Dios de la gloria, Jehová, que viene por medio de gratitud, oh Padre Celestial, a expresar alabanzas a ti, oh Padre amado, Señor, y que no callemos, oh Dios de la gloria, y que podamos en todo momento, Señor, expresar esa gratitud a ti, oh Padre Celestial. Señor, nos vienes hablando aún, oh Padre de la gloria, Señor, de camino a este lugar. Nos vienes hablando, oh Padre Celestial, y te paseas a través de las alabanzas, oh Dios de la gloria. Nos vienes hablando, oh Dios de la gloria, Jehová, a través de tu sierva, oh Padre Celestial, en medio de la dirección, oh Padre amado. Y sabemos, Señor, que a través de tu palabra, oh Padre amado, tú nos hablas audiblemente, oh Padre Celestial, que tu palabra, oh Dios de la gloria, Señor, penetra hasta lo más profundo, oh Dios de la gloria. Que tu palabra, oh Dios de la gloria, Señor, nos educa, nos edifica, nos liberta, oh Padre Celestial. Y sabemos, oh Dios de la gloria, Jehová, que es eficaz, oh Padre de la gloria, Señor, y que está efectiva hoy en día, oh Padre Celestial. Que podamos atesorarla, oh Dios de la gloria, que podamos, Señor, escudriñarla y que esté el deseo, oh Padre Celestial, de seguir cada uno de tus estatutos. Bendice, oh Dios de la gloria, Señor, a la persona que va a dar lectura, oh Padre amado, Jehová, y que podamos, Señor, recibir esa palabra tuya en esta hora. Gracias, mi Rey y mi Dios, y por los méritos de tu hijo amado Jesús, he orado. Amén. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra, que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furror de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste, Saint-Masad. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo correcto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana te preguntará tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová vuestro Dios para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos sus mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como él nos ha mandado. Poderosa palabra de nuestro Dios. Muy aplicable, ¿verdad?, a nuestros tiempos, porque a veces pensamos que las cosas quedaron ahí, pero no, esto nos habla al hoy. Vamos así a entonar ese coro, yo ando con mi rey, porque somos una familia, una familia en Dios, y todos andamos con nuestro Dios, no importa lo que diga el mundo. Gloria a Dios, adoramos al Señor, aleluya. Ese diablo es enojado porque yo ando con mi rey. Gloria a Dios, aleluya, poderoso el Señor. Ese diablo es enojado. Gloria al Señor, aleluya. Ahí mismo, gloria a Dios. Ese diablo, ese diablo está enojado porque yo ando con mi rey. Yo ando con mi rey, yo ando con mi rey. Ese diablo está enojado porque yo ando con mi rey. Cada día yo ando con mi rey. Aleluya, yo ando con mi rey. Yo ando con mi rey, yo ando con mi rey, aleluya. Yo ando con mi rey, cada día yo ando con mi rey. Mi familia no me quiere porque yo ando con mi rey. Yo ando con mi rey, yo ando con mi rey. Mi familia no me quiere porque yo ando con mi rey. Cada día yo ando con mi rey. Aleluya, yo ando con mi rey, yo ando con mi rey, aleluya. Yo ando con mi rey, cada día yo ando con mi rey. Mis amigos me desprecian porque yo ando con mi rey, yo ando con mi rey. Mis amigos me desprecian porque yo ando con mi rey, cada día yo ando con mi rey. Aleluya, yo ando con mi rey, yo ando con mi rey, yo ando con mi rey, aleluya. Yo ando con mi rey, cada día yo ando con mi rey. Aleluya. Yo ando con mi rey, yo ando con mi rey, yo ando con mi rey. Aleluya. Yo ando con mi rey, cada día yo ando con mi rey. Ese diablo está enojado porque yo ando con mi rey, yo ando con mi rey, yo ando con mi rey. Ese diablo está enojado porque yo ando con mi rey, cada día yo ando con mi rey. Aleluya, yo ando con mi rey, yo ando con mi rey, yo ando con mi rey. mi familia no me quiere porque yo ando con mi rey mi familia no me quiere porque yo ando con mi rey cada día yo ando con mi rey mis amigos me desprecian porque yo ando con mi rey mis amigos me desprecian porque yo ando con mi rey mi rey aleluya yo ando con mi rey aleluya yo ando con mi rey yo ando con mi rey aleluya yo ando con mi rey cada día yo ando con mi rey aleluya yo ando con mi rey yo ando con mi rey yo ando con mi rey aleluya 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 yo ando con mi rey yo ando con mi rey aleluya yo ando con mi rey hermano por el pastor andres y su familia y vamos a clamar por ellos vamos a presentar los enfermos vamos a orar yo tengo una petición quiero hacerse la la iglesia y quiero que me ayude y quiero que me ayude y amados hermanos vamos a orar por libertad las opresiones de este mundo van a seguir pero solamente un corazón que está libre puede sentir a Dios en su corazón hay gente que está buscando ser libre y ahorita yo le voy a contar algo amados hermanos se supone si Dios lo permite verdad y ha podido lidiar con todo el tráfico y todo esto que llegue un varón por ahí porque el Señor le está haciendo cosas grandes el Señor le está haciendo cosas grandes y si Dios verdad está en el propósito de Dios él aparece por ahí aunque no nos ha dado luz todavía pero estamos confiando de que algo pase y si no es hoy es en otro momento pero es que viene de cerquita viene de las 65 infanterías para acá y este tiempo un viernes es un poquito difícil le rogamos al Señor que algo verdad solamente que lo cubre en el camino si es que ha decidido venir vamos a orar vamos a aclamar al Señor bendito el nombre del Señor vamos a presentar los enfermos Dios poderoso Dios sublime amoroso Señor glorificamos tu nombre glorificamos tu nombre te adoramos te exaltamos Padre amado gracias Señor te damos gracias Padre amado porque podemos cesar Padre Santo Señor de toda faena entrar en tu reposo adorar tu nombre sentir Padre amado la libertad de tu espíritu Señor sentir la cobertura de tu presencia gracias Padre Santo porque en esta semana tú nos has fortalecido ahora entramos en tu reposo te pedimos Padre amado que tu oh Jehová Señor inyectes Padre amado tu Santo Espíritu en nuestra vida que vivifique oh Jehová Señor nuestros corazones que podamos con libertad adorarte en esta noche que podamos Padre amado ser libre 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 en el nombre de Jesús palabra nos enseña que si tu hijo con libertad seremos verdaderamente libres Padre Padre Señor reprende todo aguijón quita todo lazo Padre amado Señor quita toda situación Padre amado pon cobertura oh Jehová sobre cada uno Señor sabemos Padre amado aunque no las verbalicemos tenemos tenemos peticiones delante de ti tenemos oraciones en tu presencia tómala Señor contéstalas cada una Señor conforme a tu voluntad haznos entender tu propósito haznos ver tu gloria manifestada cumple tu propósito en nuestras vidas Padre mire el pastor Andrés allí en Colombia Señor oh Jehová visita este varón visita Padre amado Señor oh Jehová Padre Santo Señor él ha dispuesto su corazón a servirte Padre amado yo te pido Jehová que tú pongas sobre él cobertura que tú le fortalezca que tu cuidado esté con él Señor que tú hagas vallado Señor sobre él y su familia Padre amado Señor que quizás Padre amado Señor oh Jehová allí él nos tiene las mismas libertades que tenemos nosotros pero te pedimos Señor amado que tú le guíes que tú le cuides Padre amado que tú lo lleves Señor con bien a cada lugar oh Padre eterno que tú levantes sus manos oh Señor que él sienta tus ángeles Padre Santo a su diestra Jehová cuidando de él en todo momento Padre Santo Señor oh mi Dios eterno Padre te lo pedimos Padre Santo que tú intervenga aún en cada petición en su vida Padre Padre Señor yo te presento a mi hermano Amnel y mi hermana Milita Señor oh Jehová tú lo estás usando como instrumento tú lo estás usando como vaso tuyo en aquel lugar Padre Santo continúa Jehová revistiendo respaldando cubriendo su hogar oh Padre Santo que puedan ver Padre Santo Señor tu cobertura Jehová delante de ti está cada uno de los enfermos Señor obra de manera especial extiende tu mano extiende tu mano de misericordia alcanzale Jehová quita todo aguijón de enfermedad y que puedan Padre Amado Señor dar un grito de victoria Señor Amado que puedan glorificar tu nombre porque han recibido oh Jehová la salud Señor en esta hora di la palabra y será hecho liberta la vida Padre Santo sabemos Padre Amado que en este tiempo nuestra lucha no es contra carne ni sangre oh Jehová sino contra principados y potestades te pedimos Padre Amado no por nuestros méritos sino por los méritos de tu amado Jesucristo que en esta hora en el nombre de Jesús oh Padre Amado todo aguijón pueda ser echado fuera en el nombre de Jesús rompe toda cadena trae libertad Señor Amado al corazón que puedan glorificar tu nombre y que sus labios oh Jehová en cada uno puedan reconocer oh Jehová que tu Padre Santo Señor eres nuestro Creador oh Jehová y que hemos alcanzado salvación bendición vida eterna Padre Amado a través de tu Hijo Jesucristo en el nombre de Jesús Señor Amado te pedimos todas estas cosas sabiendo que lo que pedimos con fe creyendo Señor así tú lo harás en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias amén y amén bendito el nombre del Señor nuestra hermana Yarisa continúa continuamos adorando a nuestro Dios a través de las participaciones en esta noche yo repartí tres partes a tres familias y le voy a milagros sepulveda y Benjamín que pasen por aquí y lo que tengan para el Señor adoramos a nuestro Dios nos gozamos aleluya gloria a Dios aleluya Dios le bendiga hermano en esta noche Dios le bendiga más el Señor nos sentimos contentos ¿verdad? porque Dios nos ha dado esta oportunidad de llegarnos a su casa ¿verdad? para gozarnos ¿verdad? para buscar esa presencia de nuestro Padre Celestial en esta hora yo con mi esposo ¿verdad? el dúo ¿verdad? santo le vamos a cantar un corito gloria a Dios aleluya satúrame Señor con tu espíritu gloria a Dios aleluya vamos a pedirle en esta noche al Señor que sature nuestras vidas ¿verdad? y podamos sentir esa presencia del Padre Celestial que podamos salir llenos de su Espíritu Santo de este lugar gloria a Dios aleluya gloria a Dios poderoso eres satúrame Señor con tu Espíritu 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 y déjame sentir y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor natúrame Señor con tu Espíritu satúrame Señor natúrame Señor natúrame Señor con tu Espíritu satúrame Señor con tu Espíritu satúrame Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y dame sentir el fuego de tu amor Amor, Señor Satúrame, Señor, con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí es mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí es mi corazón, Señor Satúrame, Señor, con tu Espíritu ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso eres, Señor! ¡Aleluya! Satúrame, Señor, con tu Espíritu Satúrame, Señor, con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso eres, Señor! ¡Aleluya! ¡Santo eres mi Dios! ¡Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor! ¡Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios bendiga a nuestro hermano Benjamín y a nuestra hermana Milagro. Vamos a tener así a esta jovencita, Keidelí, que pase por aquí, su hermana también, Berlian, vamos a tenerla por aquí con su participación. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios le bendiga, Dios le bendiga más. Vamos así a entonar el himno, orando provocan milagros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Orando provocan milagros, cuando declaras aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desviende el cumbre. La oración abre los cielos, para aquellos que piden con fe, y ni que son, nunca declaran, algo grande va a suceder. La alabanza está en este camino, y en tanto que el tiempo llegó. Y el día que estaba tardía, a su pueblo Dios te envió. Orando provocan milagros, cuando declaras aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desviende el cumbre. Orando provocan milagros, cuando declaras aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desviende el cumbre. Desviende el cumbre. De esta vez Dios te ha regalado, a todo el que le crea, con adecuada y alaba, que algo grande va a suceder. De esta vez Dios te ha entregado, a ti que le crees caer. Ahora declaras y alaba, que algo grande va a suceder. Orando provocan milagros, cuando declaras aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desviende el cumbre. Orando provocan milagros, cuando declaras aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desviende el cumbre. desviende el cumbre. Descinde el cumbre. A la libertad, desciende el poder, a la restaurante, desciende el poder, desciende el poder, y tus ojos verán, desciende el poder, y milagros tendrán, jugando, declarando y alabando, algo jurirán. Orando, provocas milagros, cuando declaras que aumenta tu fe, levanta las manos, porque orando, desciende el poder. Orando, provocas milagros, cuando declaras que aumenta tu fe, levanta las manos, porque orando, desciende el poder, desciende el poder. Amén. Bueno, nuestro Padre Celestial, que nos permite llegar hasta tu casa, para adorarle. Y en esta noche, como familia, vamos a adorar al Padre Celestial. Unánime, gloria al Señor, dándole la gloria y la honra al Padre, declarando que Él es nuestro Dios, y que aún en medio de la situación, Él nos acompaña y no nos deja. Si tienes alguna situación en esta noche, el Padre Celestial te invita a que derrames tu corazón, y determines que Él es todo en tu ser. Voy a entonar esta alabanza que se titula, Soy tu Dios. Tú eres Jehová. Gracias, Señor. Si te sientes que la vida se te escapa, y no tienes solución, tu vida ya, llámame, yo soy tu pronto auxilio en la tribulación. Yo te amo, así como estás, si das vueltas, y más vueltas, y no puedes más. Si tu vida ya no encuentras la felicidad, busca que yo te espero para darte libertad. Soy tu Dios, tu salvador, y si te sientes triste, llámame, si todo se derrumba, búscame, yo soy tu fortaleza. Soy tu Dios, soy tu Dios, y yo no te dejaré, porque yo te creeré. Si tocas a mi puerta, te abriré, si tocas a mi puerta, te abriré, y nunca servirá la soledad. Y porque yo soy tu Dios, soy tu Dios, soy el principio y fin, y no te dejaré. Si te sientes que la vida se te escapa, y no tienes solución, tu vida ya, llámame, yo soy tu pronto auxilio en la tribulación. Yo te amo, así como estás, si das vueltas, y más vueltas, y no puedes más. Si tu vida ya no encuentras la felicidad, búscame, que yo te espero para darte libertad. Yo soy tu Dios, tu salvador, y si te sientes triste, llámame, si todo se derrumba, búscame, y yo soy tu fortaleza. Yo soy tu Dios, y yo no te dejaré, porque yo te creeré. Y si tocas a mi puerta, te abriré, y nunca servirá la soledad. Y porque yo soy tu vida, y porque yo soy tu Dios, soy el principio y fin, y no te dejaré. Y si te sientes triste, llámame, si todo se derrumba, búscame, y yo soy tu fortaleza. Yo soy tu Dios, y yo no te dejaré, porque yo te creeré. Y si tocas a mi puerta, te abriré, y nunca servirá la soledad. Y porque yo soy tu vida, y porque yo soy tu Dios, soy el principio y fin, y no te dejaré. Y no te dejaré, y no te dejaré. Gloria al Señor, yo les bendiga. Dios les bendiga, aquí va a ser mi parte y nuestro pastor con ustedes. Bendito el nombre del Señor. Señor, yo no continúe bendiciendo, amados hermanos. Dios nos bendiga más. Le damos gracias al Señor, porque nos concede en esta noche, poder adorar juntos el nombre de nuestro Dios. Y amados hermanos, le damos la gloria a nuestro Dios. Dios, porque como les decía ahorita, el Señor está haciendo cosas maravillosas. En medio del pueblo del Señor, Dios está obrando en gran manera. Yo le doy gracias al Señor, que nos concede una preciosa oportunidad. Y Dios, amados hermanos, está cumpliendo su palabra en medio de su pueblo. En esta noche, había dicho que iba a intentar llegar a nuestro medio, el hermano Juan Horta. y en estos días, hizo profesión de fe. ¿De qué manera, amados hermanos? A través del Facebook, se conectó con nuestros hermanos y oramos por él. El varón vive aquí en Puerto Rico, en militar, en servicio, en mecánico, dentro de los militares. Pero estaba viviendo un momento de atadura bien fuerte. Y le damos gloria al Señor, que le ha libertado. Los hermanos han seguido dando seguimiento al varón. Y esperamos que en algún momento, podamos tenerlo en medio de nosotros. En medio nuestro, a través de la plataforma, está David. Y quería que ustedes escucharan el tono de voz de David en vivo, pero David está ocupadito en este momento y no puede dejar lo que está haciendo. pero muy a bien me mandó un audio. Y yo quiero ponérselo en esta noche. Él está ahí. Se va a escuchar a sí mismo. Pero quiero compartir ese audio con ustedes. Porque, amados hermanos, uno va conociendo la familia por el oír por su tono de voz. Y yo le digo algo, están pasando cosas maravillosas. Pero antes yo voy a compartir el audio, David. Sube el micrófono, sube la bocina. Ahí. Porque David abrió el micrófono un momento. Sí, Emiliano. Este, gloria al Señor. Pero voy a compartir el audio con los hermanos en esta hora para que así puedan escuchar a nuestro hermano David Mora, quien está en los Estados Unidos en este momento. Iglesia, que Dios me lo continúe bendiciendo. Me presento, mi nombre es David Mora. Actualmente estoy viviendo en Estados Unidos, en Florida. conocí al pastor Edwin por medio de mi novia. Para mí ha sido una gran bendición. Sé que es un hombre de Dios. Los felicito porque tienen por cabeza primeramente a Cristo, pero lo tienen a él, que lo dejo a cargo desde la congregación para que ustedes fueran alimentados a través de una sana doctrina, la cual yo he estado escuchando, compartiendo con él y se gozó mi corazón. Se gozó mi corazón. Quiero bendecir sus vidas, declaro palabras de crecimiento, de avivamiento en esta congregación. espero que en algún momento Dios me dé la oportunidad de visitarlos, conocerlos. Ustedes no me conocen a mí, pero yo sí los he visto a ustedes en línea, siempre me mantengo escuchando porque yo trabajo pero escucho todos los cultos y para mí es un privilegio saludarlos. Les repito, le pido a Dios que derrame lluvias de bendiciones sobre sus vidas, que aquel que esté enfermo sea sanado por el poder de la sangre de Cristo, por las heridas de nuestro Señor Jesucristo, como dice Isaías 53.4 y los bendigo, los bendigo grandemente, un abrazo fraternal y bueno, espero pronto conocerlos y compartir cada día más con ustedes los alientos y los animos a que siempre cuiden del pastor, los ayuden en oración y recuerden que el principio de la sabiduría es el que me lo hace a Jehová. Que Dios me lo bendiga grandemente, saludos y un abrazo. Dios te bendiga mucho David, Dios le bendiga en gran manera a un varón, amados hermanos, que tiene palabra de Dios sembrada en su corazón y de usted escucharlo hablar, amados hermanos, conoce que hay hay un don especial en él a través de la palabra y le doy gracias al Señor por haberle conocido, le doy gracias al Señor porque podemos juntos exaltar el nombre del Señor y amados hermanos, hemos vivido unas experiencias espirituales poderosas en estos días ahorita les hablaba del pastor Andrés que lo conocí a través de David anoche pero usted sabe que amados hermanos hay hay personas que usted las conoce por primera vez pero siente que lleva años que ya viene hablando con estas personas que ya viene comunicándose con ellas y verdaderamente anoche el pastor Andrés está en Colombia nuestros hermanos están en los Estados Unidos pudimos hacer un enlace y pudimos dialogar un rato de las maravillas de nuestro Dios y yo sé que surgió un momento de bendición surgió un momento de amados hermanos espiritual poderoso yo no sé si estamos hablando en esta noche se ha estado hablando de familias yo no sé si Amnel hoy o Miliza pudieran hablarnos o testificar un poco de lo que está pasando Dios te bendiga si quieres puedes abrir tu micrófono y testificar porque yo sé que hemos vivido un momento especial muy bonito amén así que yo te doy la parte Dios bendiga la iglesia espero que estén bien anoche pues tuvimos aquí la presencia del Señor en el Espíritu Santo todavía la siento este anoche pues este David contactó al pastor Andrés la primera vez que lo conocí me presenté a él y rápido el Espíritu Santo lo so eso fue una cosa que que empecé a llorar y sentí el Espíritu Santo porque sentí que como que si ya lo conocía y me describió perfectamente la persona que soy y te digo que una experiencia hermosa 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 que yo digo wow Dios si se ha manifestado en todo lugar una persona que nunca lo habías visto y sientes que ya tú lo conoces ya lo amas ya quieres estar con ellos quieres cuidarlos quieres protegerlos quieres seguir orando por ellos es una persona maravillosa te digo que una persona maravillosa era yo él me hablaba a mí yo sentía el Espíritu Santo y yo veía a David que se quedaba en shock como que wow Dios si está aquí y veía a mi hermana también ella estaba también hasta temblando porque ya sabía que ella sentía el Espíritu Santo también como yo lo sentía y fue hermosísimo Dios si se ha expandido y está en todo lugar en este momento y en verdad fue hermoso eso hermosísimo verdaderamente fue algo especial porque de un saludo ¿verdad Melissa? se convirtió en una conversación de un buen tiempo donde pudimos hablar de la palabra amados hermanos yo creo fielmente en que el Señor tiene en los cuatro cantones de la tierra tiene gente que está buscando la presencia del Señor el Señor está buscando aquellos adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad y amados hermanos conocer al hermano y créame David lo vamos a utilizar en algún momento dado en que podamos tener y concordar poder hacer un enlace con él a mí me gustaría que amados hermanos pudiéramos concordar un día y aunque él pueda traernos la palabra como no poder lograr eso un día porque amados hermanos cuando usted conoce a alguien que la humildad del Señor le ha dado tanto que amados hermanos que quizás físicamente y es un varón amados hermanos que me identifique con él porque es un varón que va a dos iglesias tiene dos iglesias a su cargo es bastante joven y va a distancia de un lugar a otro que quizás nosotros tenemos mejor comodidad quizás allá no es tan igual la comodidad no sabemos pero fue una bendición tremenda el poder compartir y poder amados hermanos orar con ellos en esta noche amados hermanos yo no tengo un mensaje extenso si siento de parte de Dios en decirle algo a la iglesia y me voy a basar en el libro de Juan capítulo 17 en el verso 20 Dios bendiga a Lemuel que se suma por ahí Dios le bendiga en gran manera Jesús estaba orando en un momento dado según el libro ese capítulo específicamente Juan 17 el verso 20 ya estaba llegando el momento en que Jesús ya no iba a estar más con sus discípulos él va a orar por ellos se presenta ante el Señor entregando su ministerio porque cuando usted escucha la oración de Jesús al Padre él estaba entregando su ministerio lo que había hecho en esos tres años y medio en la predicación que había hecho en aquellos que habían sido llamados en aquellos que habían sido restaurados pero hay algo peculiar en este versículo el verso 20 de este capítulo porque Jesús sabía que el mensaje no quedaba solamente en aquel momento específico en que él estaba con sus discípulos y con aquellos que habían creído Jesús hace una extensión y esa extensión llega a ti y a mí Jesús hace un llamado especial una petición especial al Padre que no tan solo dice el verso más no ruego solamente por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos y yo creo amados hermanos que nosotros estamos implicados también en ese versículo nosotros en este tiempo también estamos sumados en ese versículo cada uno de nosotros al igual de los discípulos de Jesús hemos creído en la palabra recibimos por ello por esta enseñanza que está escrita dentro de este libro hemos recibido esa palabra hemos creído en esa palabra hemos creído en la predicación que está escrita a través por los barrones del Señor el Señor inspiró para que dejaran esta enseñanza para nosotros ahora amados hermanos hay una implicación más no tan solo resta amados hermanos y esa oración era para aquellos discípulos que estaban allí presentes porque la enseñanza de la palabra fue impartida y otros más creyeron amados hermanos y hasta el día de hoy que ha llegado el mensaje a tu vida que ha llegado el mensaje a mi vida hubieron hombres que quizás no están registrados en una en un libro amados hermanos que perdieron aún su vida por predicar el mensaje de Jesucristo hoy nosotros tenemos una encomienda de que ya que hemos creído amados hermanos tenemos que también llevar el evangelio también predicarle a las vidas llevar el mensaje de verdad hay algo que nos caracteriza como creyentes y es que el mensaje amados hermanos si es dictado amados hermanos en este tiempo tenemos la tecnología hoy grabamos el culto mañana amados hermanos hay 20 o 30 que no estaban en el culto que lo ven yo en la semana amados hermanos he visto gente que han hecho un comentario que han que han dado un me gusta que han dado un like como dicen a los cultos porque porque quizás no lo vieron en ese momento pero ahí lo vieron y pudieron también escuchar palabra de Dios hoy nosotros vivimos la experiencia de este hermano que amados hermanos no conocemos aún pero aún entregó su vida al todopoderoso por una predicación por un mensaje por una alabanza la cual decía Jesús es nuestro salvador hoy nosotros tenemos un compromiso y tenemos que responder a él y me encantó el capítulo que la hermana Yarisa leyó en esta noche porque estamos implicados también sabes demasiado implicados marcados y aún no se queda en ese momento sino que sigue por generaciones cuál era el capítulo yo sé que era de autonomia cuál era el capítulo capítulo seis completito nos lleva a nosotros que tenemos que tener una vida íntegra en el todopoderoso para nosotros mantener amado hermano y poder llevar el evangelio del señor que es íntegra una persona completa en todas sus partes dictada por el capítulo seis con un código moral de vida porque sabe que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios no conforme a la nuestra por eso está escrito en su palabra amado hermano en la manera en que nosotros debemos vivir y aún así sabe algo que hay muchos que han de escuchar esta palabra han de recibirla amados hermanos y han de creer no tan solo porque leyeron la palabra sino alguien les dio el ejemplo tenemos que vivir y tenemos que entender que este mensaje no es únicamente nuestro sino que el señor aún más habla nos da la encomienda y mandó a aquellos a predicar el evangelio de verdad nosotros hemos creído cuántos han creído cuántos han dado el corazón y conocen amados hermanos que no pueden hacer otra cosa que seguir al señor en esta semana hablábamos y el hermano David me decía es que yo he tenido que reconocer el señor me ha llevado a reconocer que yo sin él no puedo hacer nada que únicamente tengo que amarrarme a él para que todo me vaya bien simplemente amados hermanos el señor jesús desde aquel momento estaba orando por ti por mí para que nosotros en este tiempo creyéramos y nos sosteniéramos en él porque continúa diciendo para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste usted sabe que hay gente amados hermanos que todavía el pueblo judío es uno Israel es uno que todavía no ha reconocido a Jesús como su salvador y si es el pueblo que vivió la experiencia y si fue el lugar por donde Jesús anduvo dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron también en este tiempo amados hermanos que han escuchado la palabra pero no han creído ahora nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús no es con nuestra fuerza sino con la fuerza de nuestro Dios impartidas a través de su santo espíritu en aquel que escucha la palabra porque amados hermanos nosotros no somos nada simplemente barro y el señor obra en nuestra vida para que nosotros tengamos el aceite necesario para poder llegar a la vida necesitada hoy más que nunca la iglesia tiene que compactar su fuerza hoy más que nunca amados hermanos tenemos que depender los unos de los otros para mantener nuestra fe viva miren un momento dado Jesús buscó el apoyo de sus discípulos y no lo encontró fue a Getsemaní a orar antes de caer preso antes que se lo llevaran le digo vayan vengan se vamos a orar cuando vira para atrás les dice no han podido orar conmigo ni una hora y podemos en esta noche analizar y no vamos a entrar en eso que los motivó a dormirse pero hay algo esencial amados hermanos hay un dicho por ahí que dice que en la unión está la fuerza y si nosotros amados hermanos nos unimos en la búsqueda del señor en la predicación de la palabra en el sentenimiento de nuestra fe no hay nada que pueda tumbarnos y amados hermanos la iglesia aún más en este tiempo se fortalecerá sabe que en este mundo están planeando muchas cosas para derrogar esta fe que usted y yo profesamos hoy sabe que los pueblos amados hermanos ganan que los gobiernos hagan derechos hagan leyes en favor de la sociedad únicamente cuando se une en puerto rico vivimos un evento hace unos cuantos años atrás no sacaron un gobernador no llenaron el expreso y le exigieron la renuncia y que costó que se fuera verdad acaso un pueblo unido espiritualmente no puede más acaso el pueblo del señor unido no puede pedirle el derramamiento del espíritu y no tomar la 120 sino que amados hermanos pueda caer aquí pueda caer en Estados Unidos pueda llegar a Colombia pueda llegar a cada lugar donde haya un siervo del señor que predique que ame la obra del todopoderoso no lo puede hacer pero hay algo poderoso y es que tenemos que creer en esa palabra tenemos que creer en la obra de Dios tenemos que creer en el crecimiento tenemos que creer amado hermano en la manifestación del espíritu de Dios en nuestras vidas tenemos que creer que él obrara y tenemos que creer en todo le pertenecemos al señor para que haya en nosotros amado hermano lo que leímos en Deuteronomio 6 tenemos que creer tenemos que vivir tenemos que aceptar lo que dice en el versículo 4 demasiado profundo ese versículo Deuteronomio 6 4 oye Israel que va nuestro Dios que va uno es sabe lo que implica esto amados hermanos que no te debe importar nada más que no sea entregar tu vida que no sea entregar amado hermano tu corazón al todopoderoso y acá en nosotros hay amados hermanos esa presencia divina en un momento dado yo fui a los Estados Unidos yo creo que yo he contado esto aquí yo tengo por mi cuerpo yo tengo un sello que dice Property of USDA si propiedad de los Estados Unidos de América y porque me detuvieron en el aeropuerto y aquel hombre lo único que me dijo fue no bajen las manos y aquel hombre me revisó desde las orejas hasta las uñas de los pies por eso es que digo que tengo un ponche que soy propiedad de los Estados Unidos de América literalmente hermano si esto no es esto no no crea a mi me dio vergüenza en ese momento sabe hoy usted se puede reír conmigo y yo me río de la situación pero el hermano Edwin estaba más asustado que nadie ese día si me pasaron por la cojera y me pusieron el sellito ese sabe que para nosotros llegar al nivel que Dios quiere de nosotros tenemos que ser pasado por completo tenemos que ser revisado por completo tu corazón tus pensamientos amados hermanos tus acciones porque creemos que el Señor solo mira lo que hay aquí adentro y lo que hay aquí arriba sabe algo Dios te mira lo que piensa lo que hace como te mueve las intenciones tuyas sabe que Dios conoce todo Dios conoce cuan acepto somos ante su presencia por eso es que nos exige que creamos en el que digamos somos de Dios que creamos en esa palabra y que esa palabra sea viva y eficaz en nuestra vida y le traigo el ejemplo ¿sabe por qué? porque yo no pude hacer más nada aquel moreno me decía no te muevas oiga en aquel día en aquel día yo aprendí inglés porque yo lo entendí a la perfección todo lo que me decía me decía no bajes las manos no podía hacer lo que yo quería ¿sabe? no podía hacer lo que yo quería y ya las manos amado hermano porque llega un momento en que las manos se le cansan a uno y comienza uno a temblar ¿verdad? y aquel hombre empezó me vio temblando no era por obviamente tenía nervios pero ya los brazos los tenía cansados y comienza a dispararme un montón de preguntas un montón de un montón de cosas y yo diciéndole no, 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 no ¿sabe algo? no hay nada más hermoso que entregarnos en los pies de Cristo y decirlas conmigo lo que tú quieras obra en mi corazón como tú quieras amados hermanos y ahí no nos tenemos que negar ni ponernos nerviosos porque nuestra vida va a estar segura en Él aquí citamos mucho el texto yo soy uno que lo cito busca el reino de Dios y su justicia y vas a encontrar la gasolina barata busca el reino de Dios y su justicia y vas a encontrar el pan para tu casa busca el reino de Dios y su justicia y vas a encontrar la mensualidad para pagar tus cosas busca el reino de Dios y tú le estoy llamado hermano dando la interpretación del versículo para que usted la entienda para que usted comprenda bien busca el reino de Dios y su justicia y amados hermanos la pensión va a llegar completa busca el reino de Dios y tu justicia y vas a encontrar que amados hermanos va a ver la cena llena busca de Dios y su justicia y va a encontrar el pago del agua busca Dios busca el reino de Dios y su justicia y todo aún tu salud estará en las manos del Señor tenemos que depender de Dios totalmente y algo que tiene el pueblo de Dios que hacer es unirnos unirnos hay que unirse pueblo hay que unirse en la oración hay que unirse en la alabanza hay que unirse amados hermanos en la búsqueda de nuestra fe hay que unirse amados hermanos en que nosotros agrademos a Dios en todo sobre nuestra iglesia apunte la fecha de hoy tiene un momento glorioso poderoso 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 viene un momento de avivamiento amado hermano sin precedente sobre la iglesia viene un momento especial amados hermanos que vamos a llegar a este lugar y no vamos a querer irnos va a llegar el momento amados hermanos que terminando de orar va a surgir una petición que yo quiero que ores por mi en tal por tal cosa y cuidado que esa puerta no se abra y haya fila buscando oración pero de la misma manera continúa y aumenta la opresión estás preparado para eso has creído en la palabra y te sostienes en lo que has creído has dicho Jehová mi Dios uno es has entregado todo aún hasta lo que te pertenece lo que crees que has adquirido por tu fuerza que le pertenece a Dios has decidido creer has decidido entregar todo y ver la obra de Dios en tu vida porque Dios se está glorificando es tiempo de que el pueblo del Señor a una voz se solidifique y adore la presencia del Señor y pueda recibir ese toque especial y que estas experiencias que estamos viviendo no tan solo sea parcial o de unos pocos sino que todo el pueblo sea partícipe porque el Señor está dispuesto a bendecirnos hemos creído la palabra y vamos en ella hasta el final Dios te bendiga Dios te guarde Dios nos bendiga amados hermanos lo que Dios habla lo cumple y en esta noche hemos podido ver el Señor se sigue glorificando el Señor sigue llamando y yo le tengo que decir algo a la iglesia cerca de nosotros y es la experiencia que hemos tenido con nuestros hermanos en los Estados Unidos cerca de nosotros hay alguien con necesidad cerca de nosotros hay alguien por el cual nosotros debemos orar y pedirle al Señor que crea en la palabra que el Señor se manifieste en su vida y obre de manera poderosa el oír por el oír viene la fe y viene la palabra del Señor y se siembra en el corazón la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios yo creo que nuestra oración tiene que estar dirigida hoy para que el Señor toque para que el Señor inquiete y Dios ministre en cada corazón y que surja un momento en que nos toquen el tema de Cristo para entonces nosotros hablarle y decirle el Señor te está esperando cantamos al Señor una alabanza poderoso ofrenda amén gloria a Dios aleluya vamos a cantar somos el pueblo de Dios gloria a Dios somos el pueblo de Dios gloria a Dios somos el pueblo de Dios somos un pueblo especial llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz somos el pueblo de Dios y su espíritu dio para danos poder y ser testigos de él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nació a cada sol esa esperanza y nuevas de salvación y tú como nos impulsas no nos podemos hallar anunciaremos al mundo que es tu amor de la libertad somos el pueblo de Dios somos un pueblo especial llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz somos el pueblo de Dios sus santos nos eliminó y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación y ayer no le esperanza y llévanse de salvación y su amor nos impulsas y no podemos callar anunciaremos al mundo de su amor y verdad y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación trayendo la desesperanza y nueva de salvación y su amor nos impulsas no podemos hallar anunciaremos al mundo de su amor y verdad anunciaremos al mundo de su amor y verdad anunciaremos al mundo de su amor y verdad adoramos al Señor oramos en esta hora mañana estamos en la casa del Señor a las diez Padre te damos gracias en esta noche gracias por tu bendición gracias por tu palabra gracias por cada hermano que ha creído en ti gracias Padre amado porque te estamos sirviendo con la esperanza Señor amado de que oh Jehová tú has de cumplir tu palabra en nuestra vida Señor y hemos de tener la vida eterna Padre Santo Señor en esta hora Padre amado oh Jehová entregamos nuestra adoración a ti te pedimos que tú nos lleves con bien hasta nuestros hogares que tú Padre amado hables a nuestras vidas que tú trates Señor con nosotros aún en el silencio de la noche que tú fortalezcas a cada hermano Señor que tú le revitalices que podamos en la mañana de tu santo día también adorar tu nombre y glorificarte con todo nuestro corazón en esta hora Padre amado despídenos en paz por amor de tu amado Jesucristo quien merece gloria y honra por los siglos y la iglesia de Dios dice Amén saludos a los hermanos unos a los otros en el amor del Señor Dios me los bendiga Dios me los bendiga Dios me los bendiga Dios me los bendiga